y bueno mi entrevista de hoy es con alguien que yo conozco mucho porque empezamos juntos en la televisión quizás empezó un año antes que yo empezando los años 80 en la televisión cubana es uno de los tipos más divertidos ingeniosos locos de los presentadores que ha tenido la televisión cubana y la televisión de Miami también en los últimos 40 años más o menos y nada me voy para allá con él y lo presento en verso con azúcar de caramelo y un chin de veneno de avispa y del fósforo una chispa de ahí sacas un moinelo que chévere esto que estás haciendo y de verdad que he visto una serie de entrevistas que has hecho por aquí y me encanta es un ale nuevo tú sabes que tú eres un tipo muy diverso también y eres múltiple y me encanta que estés en las redes que bueno que bueno oye chino estaba diciendo yo que te conocí en los años 80 yo entré en para bailar creo que era el 81 y tú estabas desde el año antes en el momento ese donde ya se desmoronaba todo aquello entramos juntos casi no entramos juntos porque fue un para bailar 2.0 que hicieron ellos para tratar de que no se fuera ese programa del aire entonces los originales no querían estar ya sin sus hermanos de la primera hornada entonces un poquitico se sentían menores a nivel artístico de estar con esta segunda etapa y con estos personajes que llegaban de lugares disímiles algunos ex convictos otros que habían estado en hospitales psiquiátricos y tú que eres un mulato muy curioso oye pero una cosa una cosa a mí a mí me llama la atención porque yo cuando te conocí yo me di cuenta evidentemente que tú eras un tipo que tenías el oficio tenías el dominio escénico el atrevimiento la osadía pero cuando yo aparecí por ahí yo no tenía nada a eso era muy tímido Ale y nadie se imaginó el que te conoció en esa época en lo que te ibas a convertir nadie se lo podía imaginar era imposible que el Alexi Valdés hoy el tamaño de artistazo que eres era esa persona que se acercaba claro la gente dice bueno estaba en sus inicios pero es que tú eras una persona que te debatías entre el ingeniero que eres la persona que eres también músico pero nadie pensaba que podías hacer esos estandos que haces hoy y de verdad que una de mis sorpresas grandes desde el mundo artístico fue en lo que te convertiste y así llegaste tú ahí muy tímido mirando a todo el mundo y diciendo esto es lo mío o no es lo mío yo pensé que te ibas rápido yo me iba del aire yo pensé que tú te ibas directamente para una ingeniería o que te ibas al frente de una compañía o una empresa él vino por aquí porque su padre se dedica a esto claro justamente claro eso siempre pasa el estigma de un padre célebre o de una madre célebre todo el mundo dice este está aquí porque el puro de él está en esto y viene aquí a dar con la cara y con el apellido y tú eras para mí claro eras como yo de una especie de hermano mayor porque eras un poco mayor soy mayor que tú te llevo como 5 o 6 años claro y entonces y ya tú tenías oficio y sabías de cosas que yo no sabía por ejemplo una cosa muy significativa para mí yo no sabía lo que eran los horóscopos a mí quien me explicó los horóscopos fuiste tú no sé tenía una jeva que estaba metida en eso en esa época y me bombardeó de toda esa ciencia o manera de percibir el futuro y todo y entonces yo me la daba de conocedor del horóscopo y también me ayudaba mucho a ligar jeva ¿me entiendes? no no tú eras terrible Omar tú eras terrible tú eras un criminal eras un criminal y además con esa verborrea que nunca has perdido y hablando rápido hablando rápido volvías loco a todo el mundo tenía un coteo de testosterona alto en esa época y tú venías tú venías y tú lo contabas de ser maletero del Hotel Nacional múltiples oficios Ale yo nací en una familia de mi padre una persona que en sus inicios cantaba en una orquesta mi mamá era una mujer nada una familia pobre que venían de allá de Regla de los muelles de Game es donde estaban ellos asentados es donde nació mi mamá y todo ahí después se empató con mi papá y se fueron a vivir al reparto después y después a Santa Amalia y el ambiente artístico en mi casa no abundaba mi abuela era una mulata que cantaba ¿verdad? tomaba tabaco y cantaba cantaba unos boleros que era impresionante y tu hermano tu hermano cantante y mi hermano y mi hermano Néstor sí desde jovencito mi hermano mi difunto hermano me llevaba ocho años y ese sí estaba metido en el mundo fundamentalmente de los cuartetos de las voces de los teenagers de los aquel cuartetos que se llamaba Ford Friesman y le encantaba el voce y le encantaba el jazz porque mi hermano visitaba la casa que después tú visitaste yo visité también la casa de Gilberto Reyes ahí en Santa Amalia la casa del jazz pero eran los originales aquellos Gilberto que había trabajado en aquellos cruceros que iban a ¿cómo se llama esto? a New Orleans y no solo cantaban bailaban jazz bailaban el jazz claro porque Gilberto como trabajó en esos cruceros de New Orleans él aprendió a bailarlo allí cuando llegaban a New Orleans en los años 50 y aprendía cómo se bailaba el jazz y en aquellos años yo recuerdo que tú estabas obsesionado con lo que le llaman los americanos el scatting que nosotros allá le decíamos bebop tú estabas todo el tiempo haciendo eso a mí me encantaba y nosotros te llamamos te llamamos a Jero sí, claro porque era mi cantante preferido y a mí siempre me gustó eso cualquier melodía yo la agarro y la llevo al bebop que sí que yo me crió con mi hermano que le encantaba la música que la estudió que tocaba algo de piano y sabía mucho de armonía me transmite todo eso y ese mundo de Santa Amalia musical tan heavy porque no solamente la casa del jazz después vienen las grandes celebridades Chucho, Barreto Los Barreto Mayra Caridad Valdera defunta que murió hace poco que era muy amiga tuya claro, Cachita por supuesto yo le decía yo hacía unas improvisaciones yo la presentaba y ahora Cachita y después entonces ella se empezaba a reír y empezaba a descargar con nosotros en esa casa que había un piano viejo en esa casa me hiciste artista yo creo que sí unas influencias muy grandes me hice artista y muy gusano esa casa era muy 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 americana de la música negra americana no del rock por eso es que yo la música cubana no la sé bailar la bailo un poco un poquitico el meneo típico pero nunca aprendí a bailar casi pero por ejemplo para que la gente tenga una idea de esas cosas que tú hacías en esos años tú tenías como 28 años cuando yo te conocí por ahí y eso que tú hacías por ejemplo cuando tú hacías Ayer Road tú hacías haz un momento eso era un pasaje de Night in Tunisia de Daisy Gillespie y bueno y la música para mí me fue entrando poco a poco pero lo que me define a mí artísticamente ahora en esa época también yo paralelo a todo eso siempre tenía problemas de ansiedad tenía a veces una cantidad de información de música y todo ahí y yo no sabía qué cosa me pasaba pero me agitaba mucho y a veces me asustaba un poco de la hiperventilación y cosas de esas y era los niveles ¿Fuiste psiquiatra? Sí, por supuesto yo sí yo fundamentalmente tuve varios psiquiatras y el que más me niveló era un psiquiatra que se llamaba Ramón Castellano Brú que también era tanatólogo él era tanatólogo era como se llama esto hacía autopsia un médico forense y yo lo me dio las pastillas necesarias ¿No te daba miedo ir a un psiquiatra tanatólogo? Yo lo iba a ver a Medicina Legal después de que contaba cuatro o cinco difuntos me venía y me decía Moinelo ¿Cómo te sientes? Tenía su consulta también de psiquiátrica con él me pasó una cosa terrible una vez fui ahí y me dijo no puedo atenderte durante esta semana pero tus medicamentos están en Mazorra en el hospital psiquiátrico voy a buscarlos allí que allí te los van a poner él tenía una consulta externa allí y parece que se equivocó la secretaria o algo y me dio una receta para ingresarme y llegué yo allí mi pastilla y yo soy paciente del doctor castellano así vamos a ver el papel ah ok ya es por aquí es por aquí me dejaron como media hora ya a la media hora me dijeron dos tipos me dijeron por aquí y yo no le voy a buscar mi pastilla y yo no esto es un ingreso como un ingreso es como la gente que siempre dice yo soy inocente soy inocente no 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 tú vas para acá en Mazorra y en los lugares de este tipo mientras más tú dices que no estás loco más loco te creen bueno me llevaron para allá me hicieron la fotografía me ficharon y todo y me metieron para la sala no la sala Pablo había otra sala que era una sala también la sala Pablo del famoso Pablo esa era la peor esa estaba llena de ya de chicharrados heavy que daban mucho sillón y cigarritos y a las 6 de la tarde el electrochoque tú conociste y después ya a las 9 para que te fueras del aire te espantaban una clorobomasina que era una pastilla bien fuerte rusa que te la espantaban y ahí estaban en el limbo en el limbo a mí no me tiraron para ahí pero yo caminando ya estaba vestido de loco full time con unos zapatos grandísimos que decían P una P de paciente y yo me acercaba ahí a la recepción y le decía oye esto es una equivocación el doctor Castellano sabe que yo lo que voy a buscar aquí son para allá para allá por favor para allá porque lo vamos a tener que que se dar que se dar que se dar y ahí me quedé dando un sillón pasó viernes sábado mi familia muy preocupada por mí casi a punto de declarar que yo estaba desaparecido hasta que entonces vino el doctor el lunes me dijo Moinello que te pasó digo doctor mire para esto esta situación estoy ingresado aquí me han fichado ya estoy en los archivos de Mazorra y no yo te quito de los archivos me sacó mis pastillas te quitaron de los archivos jamás después te voy a una historia lo que me pasó yo estoy en los archivos de Mazorra total ahí estoy nunca me quitaron de ahí tuviste miedo tuviste miedo de decir me puedo quedar aquí toda la vida por supuesto si este hombre no además ya me di cuenta que no podía estar diciéndole a la gente de que yo no tenía que estar ahí porque eso te complicaba mucho más pensaba que estabas en una verdadera crisis y entonces nada mira de la manera que soy yo con ese uniforme y unos zapatos que eran el doble de lo que tú calzabas con una P quién iba a decir que ese tipo no estaba chicharrado tú sabes que yo una vez pero nunca lo he hecho me puse a escribir una historia una película de un policía que le dicen que está loco y que el tipo va al psiquiatra y entonces el tipo en rebeldía con su superior lo es decir lo encañona le pone su ropa de loco y lo suelta a la calle y le dice a ver quién te va a creer a ti ahora que eres una persona acuerda cuando tú estás vestido de loco la sociedad te pone ya el cartel de loco aparte la sociedad estigmatiza mucho fíjate no solo loco tú dices yo voy al psiquiatra regularmente y la gente dice este está loco bueno depende si es Argentina porque hay lugares donde hay una cultura los franceses también tienen una cultura de ir al psicólogo al psiquiatra para alinear alinear un poquitico el güiro y eso está bien visto en Cuba en Cuba decir que tú vas a un psicólogo a un psiquiatra aquí mismo tú en un trabajo tú dices oye no puedo ir hoy porque tengo que ir al psicólogo automáticamente el jefe ya te baja el crédito de confianza y entonces yo nunca pude nunca lo he negado justamente porque es una situación que se ha presentado en mi vida mi tema de la ansiedad ¿cómo lograste controlar esa ansiedad y es interesante para la gente que lo sufre ¿cómo lograste ser como maestro de tu coco para poder llevar una carrera y una vida? depende Ale yo le llamo la croqueta es muy difícil manejar la croqueta es muy difícil porque ella tiene un momento en que se aparece en los lugares más insospechados los lugares donde esté súper bien yo estoy conversando contigo ahora y si le da la gana de aparecer aquí te tengo que decir Ale I'm sorry se fue la luz y hay lugares también a veces que son los peores del mundo y no ha aparecido a mí cuando comencé a tomarla en serio justamente cuando ya ella se enmascara y te empieza a dar te puede gatillar una taquicardia puedes empezar a sentirte que te sientes un poquitico como mareado perdido ahí ya esos son síntomas que son pero de joven esa personalidad y esa electricidad para tener un vacilón yo la utilicé y hasta los 50 años que fue cuando me dijo en un vuelo en Miami-Madrid 50 y pico años tenía un vuelo de Habana-Madrid me dijo aquí estoy yo y me llamo fulana de tal estaba yo súper bien hasta en primera clase estaba con mi cuñada con toda mi familia ahí chévere sin lío anunciaron que había una turbulencia y cuando la turbulencia se apareció yo dije wow no sé qué me está pasando pero coño me estoy enfriando el estómago se enfrió y automáticamente apareció una taquicardia pero esas taquicardia que son que tú dices wow y entonces ahí me paré en primera clase con aviso de turbulencia todo el mundo está sentado y yo me paré y empecé a hacer ejercicio de respiración y me dijeron este no este va a volar el avión un minuto este está implorando no sé a quién para volar esto y enseguida se fueron me fueron para arriba y ya yo dije esto ya tiene nombre fueron para arriba sí 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 me fueron para arriba y me dijeron no cálmese que usted qué le pasa se siente mal usted coge droga no sé cómo explicar eso yo dije no parece ser que no sé un posible ataque de pánico o un ataque de ansiedad a mí me pasó me pasó un avión también de Miami que yo pagué mi primera clase para ir durmiendo y entonces yo me siento muy feliz que todo el otro mi traguito de champán y el pasajero de al lado era un español gordo y el tipo viene la hermosa y el tipo le dice nena te quiero decir una cosa yo suelo tomar una pepa una pastilla una pepa para la ansiedad que me produce movimientos involuntarios y algunas reacciones raras no se asuste nadie que esto en mí es normal yo me la tomo ahora y yo duermo todo el rato pero hago unos movimientos y yo dije y yo dije este tipo me ha jodido el viaje a mí yo he pagado primera clase y ahora voy a ir con este oye y el tipo dormido rendido pero hacía ah, ah, ah y no me ha jodido eso es para que te devuelvan el dinero pero oye en los años 80 estábamos ahí en esos comienzos tuyos en la televisión cubana yo recuerdo varias cosas tuyas recuerdo una obsesión por ser el mejor tuya una obsesión por ser ser casi perfecto como locutor tú andabas con una clave en la boca o una clave porque hay gente que se pone un lápiz tú te ponías una clave sí, claro el famoso ejercicio de dicción la dicción a mí me pasó una cosa muy muy bonita y muy sabrosa en la televisión tú estamos partiendo de la entrevista de nuestros dos mundos tú tienes el éxito de Bandurria que fue inesperado y descubre en ti quizás la raíz artística más heavy más diría yo una especie de trance de un rapto que te da a ti cuando haces el Bandurria y ahora cuando haces Cristinito y quiere decir que a ti te llega Bandurria y Bandurria te separa de todo lo anterior y te hace caminar a gran velocidad por el éxito y ver lo que tú traías fue Bandurria fue el paso ese por eso ese personaje me imagino que debe ser una de las cosas más queridas para ti ahora convertido en Cristinito porque ese es tu trance es una persona que al otro al mulato curioso y tímido le dijo tranquilo que ahora el viaje abrió un camino abrió un hueco grande ahora el viaje es conmigo después vino España y todo a mí me pasó el tema de la locución durante casi cuatro años en el ICRT dieron un curso de locución magnífico con las grandes estrellas de la locución en Cuba que venían mucho de la época de la televisión de Mestre de Pumarejo ahí estaban todos los grandes locutores de radio y de televisión Pideli Consuelo Consuelo Cepero Brito tremendo y yo formé parte de ese curso me gradué cuatro años duró y me enseñaron también el otro camino que después también fue mi gran carrera y mi gran pasión que es la radio la combinación que hago yo con el animador con mi imaginación y la radio que es un teatro de la mente y es como lo hago yo la puesta en escena que hago yo en la radio es una puesta en escena de nada es como la que haces tú en los estandos ¿me entiendes? creando una realidad que la gente la visualiza una realidad con los personajes que llaman ahora lo hago en Mambí 710 donde quiera que he ido utilizo la música utilizo también la máscara del anonimato que no te da la radio y entonces utilizo un mundo impresionante la radio para mí la aprendí a hacer de esa manera aquí porque en Cuba es imposible hacer radio y también es muy difícil hacer animación desde la opinión porque ahí tú no puedes dar opiniones porque te puede costar el punto pero tú eras dentro de esos animadores y locutores un día en la puerta de la televisión de la televisión cubana me encontré con Cáceres Manso Cáceres Manso en esos años 80 era Dios ¿no? claro por supuesto porque él decidía quién iba a ser el programa tal y todos sus programas empezaban ya con un crédito de éxito después habría que ver pero ya empezaban con el crédito del éxito de Para Bailar y Factor C y todas esas cosas que él hizo y yo me lo encontré en la puerta de la televisión ya yo era bandurria entonces ya la gente me dirigía la palabra y le dije Cáceres ¿qué estás haciendo? me dijo voy a hacer un programa que se llama Ahora Sí y yo le dije ¿y quién lo va a presentar? yo diciendo a veces me llama a mí me dice lo voy a hacer con el loco porque el loco es el mejor de todos sí y yo entendí que el loco eras tú nadie me tuvo que decir quién era el loco porque tú hacías locuras en la televisión cubana sí, sí en la televisión cubana me pasaron cosas ahora sí fue un proyecto de Cacho que salía de la televisión americana en un programa de competencia y que se grababa como todo en la televisión se grababa yo donde más problemas he tenido en la televisión fue en las cosas en vivo en la cabina que es un riesgo en la cabina cuando me gradué una de las pinchas que me dieron fue hacer en tres minutos que era súper aburrido era estar ahí cuatro o cinco horas y cada vez que se acababan los programas que casi todos tenían media hora había que como se llama esto que decir un boletín de noticias que se llamaban en tres minutos y también o alguna mención y no se pierdan el próximo domingo álbum de Cuba con Fulana Mengana y los en tres minutos que sí me parecían a mí psiquiátricos totalmente la noticia de Cuba gallinas ponedoras vacas socialistas y cosas de esas y entonces a mí me pasaron cosas ahí increíbles la primera nunca pasó nada yo estoy cerrando porque esa cabina te tocaba cada dos o tres semanas te tocaba hacer cabina ya yo estaba ya evaluado y era graduado de ese curso y te ponían a hacer noticias en vivo en tres minutos una escoba del carajo de unos sacos de eso que no sé un manferlán con una corbata blanca me parecía una especie de Humphrey Bogart la gente se metía ahí que era increíble bueno la primera fue yo veía en paralelo a mi mundo ya en el ICR yo veía la televisión americana que también formó parte también de mi vida y de mi formación Johnny Carson el otro famoso de la época David Letterman que empezaba bueno toda esa gente pero tú siempre estabas más informado que yo en esa época y entonces Ale ¿qué pasó? que yo empiezo a tener todo ese mundo por un lado y tengo el otro mundo súper oficial encorsetado súper claro que había que tener mucho tenía que desligarme y eso es lo que más difícil siempre me ha costado a mí desligarme de mi información en el delivery en esto que estoy conversando contigo me van entrando y cosas que muchas veces no debo de decir y las digo me siguen pasando ahora y me sigo buscando enemigos porque a veces digo cosas que no debo de decir tienes el filtro demasiado abierto totalmente el filtro demasiado abierto a veces lo hago también de HP pero otras veces me sale involuntariamente pero aquello que contaron de que te metiste para debajo de la mesa lo primero que sí ahí fue por ahí me sancionaron y no me dejaron hacer más camino ¿cómo fue el cuento? la primera la primera fue se termina la televisión ponen una película que dura esas películas rusas o que ponían ahí que ponían películas o a veces ponían una buena película también y termina la película y yo voy a decir ya al final gracias por la atención prestada recuerden la programación no perderse la mañana que todo había que decir gracias por la atención prestada era un bocadillo que siempre era el mismo y dígale ahora no se pierda ahora después cuando se vaya la señal entra el 6 de allá ¿qué dice eso? entra el 6 de allá era que cuando se iba el canal 6 y la señal estaba buena entraba ese fenómeno pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? que yo a los tipos que estaban en el máster me hacían así me daban señas de que ya se lo habían llevado y yo me ponía a joder con cosas que pasaban en la televisión y ahora gracias por la atención como tal la señaló yo así que entonces yo decía esas cosas pero ya quedaban fuera del aire eso salió al aire y nunca lo interpretaron y nunca me hicieron nada seguí cogiendo confianza en la cabina y un día disparo yo un boletín de 3 minutos lo termino y me quedo parado ahí ya se tenía que llevar la señal para otra mención o para el programa que yo había anunciado y veo que estoy en el aire todavía digo ¿qué está pasando aquí ahora? yo estoy en el aire todo eso va por dentro ¿no? digo lo repito no, no puedo repetir y ahora como salgo de este bache mira para esto y sigue y todo eso en mi mente habían pasado como 2 horas digo no aquí tiene que haber pasado y lo que hice fue que me fui hice así y eso aparecí yo me acuerdo de ver eso fue una de las cosas más sorprendentes que vi yo en una televisión tan enmarcada y tan cuadrada ver a un tipo hacer esa locura en la televisión fue como una explosión de alegría más nunca me hice cabina que a mí me encantaba hacer cabina te eliminaron yo nunca no ni podía entrar al máster bueno sí podía entrar al máster a veces porque la cabina estaba en el máster control ahí al lado había el lugar que más me encantaba en el ICRT que era un lugar donde controlaban la calidad de los programas pero los muchachos que trabajaban ahí hablo de año 1983 esos muchachos que trabajaban ahí vigilaban la calidad de la televisión del canal 2 del canal 6 pero también ponían los canales Yuma ponían el MTV que comenzaba en esos días ponían VH1 y ahí yo me echaba todos los videos y todos los programas Univision ponían también ellos ahí y entonces ahí no se podía entrar pero ya cuando me tocaba la cabina de noche yo entraba ahí para ver todas esas cosas que me encantaba que era una mala forma de informarme y de ver lo que estaba pasando en la Yuma como un tipo como una persona como tú que en Cuba parecería como un inadaptado social en aquella época como un tipo como tú no terminó preso no sé Ale porque tú podías haber terminado preso fácilmente bueno eso de la cabina no pero digo tú que eras un tipo que ibas a tu bola que eras como un rebelde que además tú terminaste el premio universitario sí yo lo terminé y después no hiciste carrera no hice más nada podías haber ido al servicio militar bueno el servicio militar en la entrevista yo llevé los papeles del psiquiatra y me dijeron no no usted no puede ir al servicio pues te salvaste porque un tipo como tú en el servicio militar en Cuba termina preso cuando hubiera hecho las tres primeras bromas con el fusil y hubiera saludado mal al capitán y eso si yo que no era tan loco como tú terminé en un calabozo ¿cómo no lo vas a terminar tú? esta anécdota no sé si la sabes yo estaba haciendo programa en vivo en Listo Estudio y trabajaba con Maranita Morejón y cubría los francos de Manolito de la Rosa y de Argelia Pera también bueno yo formé parte de ese grupo y eso me gustaba mucho porque era un programa en vivo y entonces nada a veces le ponía más de lo que llevaba me decían bájale Omar un poco estás muy entusiasmado y esto tiene un ritmo más lento una vez dije la palabra show y vino un tipo se llama Cartaya no sé que se habrá hecho me acuerdo me acuerdo un mulato colorado y me dice Moinelo di espectáculo para qué decir show de dónde tú ves eso no sé de dónde me salió decir la palabra show di espectáculo mejor o un evento no digas la palabra show perfecto me pasa una cosa increíble estoy con Marianita Morejón y parte del grupo Los Latinos estaba Ricardito dos o tres trompetas y todo ahí parece que uno de esos de los trompetas fundamentalmente creo yo se tiran tremendo gas una flatulencia pero super heavy una flatulencia Marianita al aire ahí al aire estaba en la entrevista y ahora estamos con Los Latinos dice Marianita y ya yo sentía ya lo lo que era impresionante y yo me empiezo a morir de la risa y Marianita me mira y le veo la peluca y se le empieza a derretir del gas y tú sabes volvió a aparecer lo que yo escuchaba volvió a aparecer y se hizo sonido dije yo wow Marianita esto es Chernobyl imagínate en Cuba no se conocía esa palabra como en la televisión alguien va a decir Chernobyl y entonces los que estaban mirados me miraron y Marianita esto es peor que es peor lo que acaba de decir y entonces ella seguió con la entrevista yo no hablé más yo dije ay Dios mío efectivamente me llamaron del quinto piso me dijeron ¿de dónde tú sacas esa palabra? digo en algún lugar tengo que haber escuchado lo que pasa es que el gas era tan fuerte que pensé que era parecido a lo que estaba ocurriendo era año 1986 plena crisis mundial y de los soviéticos con el tema de Chernobyl y yo que escuchaba esas emisoras y todo eso para mí era muy normal ¿tú lees mucho? sí leo pero leo muy de manera anárquica leo a veces me meto leyendo muchos headlines otras veces me gustan algunas lecturas y todo pero ahora fundamentalmente a veces me meto un poco con los sinónimos y antónimos para refrescar el parque mismo y nada y la radio fundamentalmente me da esa posibilidad es una de las cosas que más disfruto la televisión también la disfruto pero la televisión está en un momento difícil yo no creo que vaya a desaparecer pero en la televisión no somos dueños ni de nuestro tiempo ni de nuestro trabajo y a veces te humillan hay gente que lo hace porque lo necesita o porque lo hace con toda intención y otras veces por problemas de trabajo ¿qué quiere decir con que te humillan? que te humillan que te quitan tus programas que te manejan tu espacio tu nombre tu personalidad de una manera tremenda y un arañazo de ese tipo en este momento son dos o tres años o cinco años de tu carrera y hace una mella y crea como tú dices crea una percepción no buena de ti como profesional porque la gente el público no sabe los intríngulos y no sabe por qué las decisiones y alguien puede decir ah quitaron un mar eso quiere decir que un mar ya no funciona claro o esas palabras que ya está usando la gente en la calle como si fueran palabras del uso normal de la gente le faltaba rating o no sé qué cosa la gente no sabe lo que pasa detrás de eso y claro le hace daño al profesional y ahora esta posibilidad esta nueva antena digital que son las redes sociales están indicando un camino yo no creo que todavía tenga el glamour de la televisión pero tampoco las redes necesitan ese glamour no la gente está mirando más lo que pasa que cómo pasa claro es más el contenido que la forma es un nuevo lenguaje que tiene que ver con el cambio del mundo y ahora mismo ahora mismo con todo esto que está ocurriendo por ejemplo con el tema de la pandemia que yo sé que tú te cuidas muchísimo porque tú eres de cuidarte mucho está cambiando un poco el paradigma para la gente hay gente que muchos artistas del mundo el otro día yo hablaba con Tony Sennett el cantante español y llevaba un mes haciendo live todos los días con otros cantantes han cambiado muchas cosas no sé qué va a pasar más adelante pero tú tú le tienes miedo al virus miedo pienso que el COVID este 19 es algo muy musculoso muy muy heavy muy fuerte y además es desconocido que realmente el único que se puede enfrentar y saber si esa pelea la gana o no la gana es tu sistema inmunológico y cómo saber cómo está tu sistema inmunológico cuando un flaco ahora con problemas de asma y además y con la hemoglobina baja a lo mejor tiene sistema inmunológico más fuerte que tú y que yo que aparentemente tenemos una corteza y un barniz por fuera de que estamos sano tú no sabes cómo está entonces estas son las cosas con este fenómeno este es un fenómeno nuevo rarísimo y tu sistema inmunológico es que se va a batir con él yo trato siempre de evitarle esa bronca a mi sistema inmunológico porque no sé cómo lo tengo oye yo creo que tú me dijiste una cosa que es muy fuerte una vez me dijiste que que a ti el entorno de la familia más cercana de tu familia a a a a a a a tu familia a tu padre a tu madre a tu hermano todos se te fueron de una sí 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 mi hermano que para mí tu hermano que era tu hermano era tu hermano era algo muy importante para mí siempre yo lo sabía y cuando se murió de la manera que se murió tan rápido que se fue tan rápido para mí fue un golpe muy heavy se fue mi padre también en menos de dos años y después traje a mi mamá para acá para Estados Unidos y bueno también parece que de los golpes antinaturales que se le muera a un hijo también la la afectó mucho y y murió y eso para mí fue un cambio muy heavy no me desaceleró pero me ha hecho yo entiendo me ha hecho cosas buenas y cosas malas me ha endurecido que se te vaya tu familia como truncal digo yo esa familia que nosotros éramos cuatro allá en Santa Mali en Puey en esa casita éramos los cuatro que estábamos mi hermano mi mamá mi papá y yo ahí en ese momento yo dije coño me quedé solo yo tengo mi familia tengo mi esposa tengo mis hijos lo tengo todo ahí pero nada de los dos a las dos cosas que yo estaba atada una se soltó y me quedé solo eso fue una sensación cuando murió mi mamá que fue tremenda y y eso fue para mí es algo que siempre están muy presentes ellos cuatro y cómo eres tú como cómo eres tú como padre porque a mí me llama mucho la atención ¿me entiendes? yo en lo mal que yo conocí no me lo hubiera imaginado ni padre ni ni hombre de familia ni esposo dudadero con una pareja para mí Omar era un tipo que hoy estaba con una chica y mañana le tiraba una bomba un chiste criminal y la otra se molestaba yo me acuerdo un día que tú tenías una novia que fuimos a su casa y le dijiste mira te estoy haciendo un cuadro a la chica y yo estaba contigo estaríamos medio borrachos los dos también era que sí éramos dos Ford Mustang nosotros pero ese es un novedad increíble por esa calle buscando caballos salvajes buscando un hueco éramos los caballos salvajes nos colamos a veces en casas importantes de gente de poder y de la burguesía militar y nosotros estábamos de momento en esas cocinas y tú me decías mira que es whisky aquí es de esto y yo decía Omar estás loco yo te seguía con una especie de fascinación por el peligro yo te seguía así yo decía este tipo es lo más loco más divertido del mundo y de momento estábamos en lugares para ser testigos ya de cuando se los abrimos la hermana o la hija de general no sé cuál o no sé cómo si estábamos ahí y aquel día tú la chica la chica estaba media como enamorada contigo y tú le dijiste mira te dibujé algo yo pensé que iba a ser algo bonito y era una gallina con dos tetas lo que le dijo antes y aquella le dio un ataque de molestia naturaleza muerta y entonces ahora yo digo y cómo ese tipo esa edad supongo y la madurez cómo ese tipo se convierte después en padre cambia la vida la vida me cambió heavy te cambió el exilio te cambió el exilio por supuesto la vida me cambió en esa vorágine yo estaba ahí en el ICRT y todas esas descargas de la televisión y todo de momento yo coqueteé con el cine tuve suerte hice como dos o tres películas y eras un acto buenísimo yo te vi hacer caravana y te vi hacer y lo comentábamos en el barrio con los amigos viste que bien he estado mal en la película después me he dicho a veces que bien una actitud de caravana si que te pasó bueno caravana se rodó en la guerra en Angola en Angola tuvimos 11 meses en Angola ocho nueve o diez meses en Angola y estábamos ahí en aquel campamento con Rogelio París decía que decía hoy el difunto Rogelio París hoy vi al Che ¿dónde lo viste? ¿dónde lo viste? lo vi caminar por aquí está junto a nosotros la gente decía está chicharrado ok perfecto y yo decía yo tengo que conseguir algo y no puedo estar aquí sin mi material 11 meses casi 10 meses tuvimos y vamos estábamos filmando una escena en funda en las afueras de funda con los soldados y todo allá veníamos nosotros con los fusiles y todo con salva y eso pero bueno y están todos una cantidad de actores que tú conoces y y todo el mundo no hay nada no hay nada digo yo aquí tiene que haber algo y me bajo yo vestido de verde con el acá aquí atrás y voy para una candonga que ahí vendían en la candonga vendían el mercado de los angolanos la candonga me acerco y hay una afrodescendiente allí angolana con los ojos inyectados en sangre y me mira y yo la miro y le digo prima vos se precisa cangoña y me dice ella me mira y me dice no me contesta prima preciso cangoña y así que me estaba pidiéndole imagínate un tipo un primo como le decían ellos vestido de verde era una hierbera pero tenía de todo allí y ella me miraba y me miraba cangoña era marihuana sí sí y entonces se me queda mirando con los ojos inyectados así en sangre y esta gente oye vamos que se va el camión espérate espérate y mete la mano así hacia atrás en una cantidad de hierbas y paquetes de nylon y todo ahí y saca un paquete en un cartucho así mira me dice primo 1500 1500 ahí todo valía 1500 cuanzas un elefante 1500 cuanzas allí y yo le doy las 1500 cuanzas y me da ese paquete de material y lo subo para el camión como se pusieron la gente ahí ay mi madre si ya tenemos material ya caballero mire ay que locura y empezamos con esa descarga bueno en Angola fue increíble yo cogí todos los materiales y los metí en los cigarros populares que nos daban mitad de cigarros populares y mitad de cigarro normal y entonces yo tenía mis cigarros sin problema y alguna gente tenía sus cigarros también y entonces muchos de ellos se los olvidaban me decían en aquella época fumaba me decían chino dame un cigarro acá y yo le daba estaban a veces en una escena o filmando del álbum general que iban a hacer una escena y todo y encendían y estaban mezclados para que no los cogieran pero fue increíble esa descarga en Angola una película que se hizo en plena guerra y las cosas que vimos ahí fueron monstruosas vaya cosas fuimos una vez volamos dos años volamos como dos horas en helicópteros al sur y fuimos a un campamento de jovencitos de 18 años que cuidaban los puentes y todo eso es una película que es puro realismo socialista una película que todavía no cuenta la verdadera realidad y tampoco lo que dicen ellos que se murieron nada más y veía a los chicos eso sí, sí, sí gente de servicio militar que los mandaban para ahí no, no, no Angola no se ha hecho todavía esa película yo estuve yo estuve actuando actuando la guerra de Etiopía actuando un mes para ahí a entretener como Bob Hoppe ¿no? como Bob Hoppe y conocí a un tipo nunca se me olvidó había un chico rubio que le decían Scania porque él en Varadero en Cuba manejaba una guagua Scania le decían Scania y ese tipo lloraba porque hermano de Varadero a Etiopía de vivir en Varadero a estar en el desierto de Logadén con una cantimplora de agua que tenía que durarte no sé si una semana increíble ese pobre hombre lloraba que decía que pena oye ¿cómo te ligaste a Lili? yo te voy a poner la pregunta Lili estaba en mi preuniversitario Lili era una chica en mi preuniversitario muy muy especial porque era muy guapa pero era muy seria y no se le acercaba y no se le acercaba nadie yo creo que le teníamos casi hasta miedo y entonces cuando yo me enteré que tú te habías casado con Lili yo dije wow como que no me pegaba digo el loco con aquella que es como correcta 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 yo la conocí yo estaba filmando la película Vidas Paralelas en Cuba y ella era la hija de Pastor Vega la hija de Pastor y Pastor un día me invitó a su casa a una boda que había allí y dijo así y gritó en la puerta aquí te traigo a tu futuro esposo verdad y ahora se estaba casando una amiga de ella y Vanessa y entonces así mismo fue una historia súper linda y en aquel momento yo no ni pensaba porque pero en esa misma fiesta ese mismo día cuando llegaste dijo eso fue una premonición pero no le tiraste ni un disparo ni nada yo vivía con una muchacha allá en Venezuela y nada estaba en Cuba por unos días y después entonces fue con el grupo Buen Día a Caracas y en esos días Cacín que estaba conmigo viviendo la muchacha que vivía con nosotros en ese momento estaba harta ya de que yo llevara cubanos para allá está bueno ya con esa gente que grita no me traes más ni uno aquí si se tiene que ir él me voy yo pues te vas tú y entonces me cogió y me tiró la ropa y la ropa de Cacín también vivía en un piso 20 por ahí y cayó abajo hay una humillación digo vamos Cacín entonces dice Cacín coño tú crees que es para tanto y entonces salimos de ahí y nos refugiamos en casa de un español que tenía una taca ahí estuvimos como 3 o 4 días y después entonces alquilamos una cosa él y yo y yo me enteré en esos días que estaba yo así un poquitico buscando guayaba y desconcertado que se presentaba había un festival de teatro en Caracas y ahí fui para allá y la volví a ver le digo hola que tal y automáticamente ya comenzó comencé a dibujar mis gallinas con tetas está feliz ¿no? por supuesto nosotros llevamos ya long time ya imagina somos abuelos y todo ya y además después la experiencia en la Yuma la experiencia americana que fue muy dura estuve casi bueno como todo el mundo yo llegué aquí esperé el ajuste cubano en una licorería yo le puse la UNIAC porque hay la cantidad de actores Pedro Rentería Jorge Trinchet todo Orcasín también trabajó en esa licorería ahí en Washington y la 16 Volpe Licor y esto ha sido muy heavy aquí he hecho mi carrera aquí desarrollé mi trabajo desde la animación paralelo a un momento en que se dio un crecimiento en la televisión local que tú fuiste parte también cuando el exitazo aquel de Mega y tu programa y fueron 10 o 15 años y después entonces yo paralelo a eso también desarrollé mi trabajo en la radio que quizás sea el más seguro que tengo ¿y tienes algún tipo de esperanza de volver a actuar o a tener un programa o algo? sí he pensado en tener algo en Cuba pero no es televisión ni nada he pensado un programa de radio que se escuche en la tarde porque duermo mucho me levanto a las 11 de la mañana de verdad que sí esto es muy tarde un programa que comienza a las 2 o las 3 de la tarde que se escuche en todo el país en toda Cuba donde la gente llame por teléfono de la publicidad de su nuevo negocio de las personas que están llegando constantemente con nuevas inversiones y que las dos orillas estén ahí constantemente oye ¿sabes quién te está llamando ahora Moñano a tu programa? ¿quién es? fulanito ¿te acuerdas que nos encontramos allá en tal lugar? aquí estoy hace con un negocio de tal lugar ¿me entiendes? hay un punto de barrio que sí tú nunca dejas no para nada no 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 yo puedo ir quizás a cierta aristocracia pero tampoco de momento soy un ex recluso también porque encuentro los dos lo encuentro muy válido los dos mundos los encuentro muy válidos yo y tú o tú y yo nos criamos sin clases sociales entonces nos podemos nos confundimos con las dos clases aunque de momento tú tuviste el privilegio que no lo tuvo nadie de la generación nuestra y tampoco ahora por eso eres un comediante diferente que tú de momento llegaste a España y te codiaste en España con los grandes estamos hablando de un lugar que están haciendo humor hace 500 años y más y que son los más human a la hora de armar su y su todo porque además cuando tú ves a Buenafuente a Sardaya toda esa gente son muy americanos en su concepto y todo y tú joven con tu talento bebiste de todo eso y estuviste con esa gente entonces hoy por hoy la diferencia de tu trabajo está dada por eso tú eres una mezcla desde la adicción hasta la manera de concebir tú el espectáculo una mezcla española y también de tu origen de Cuba por eso es la diferencia tuya con los demás yo siempre lo he analizado le dije Ale por momento se zambulle en la marginalidad que la conoce pero de momento quizás ahí cuando ya va a pasarla lo rescata un pesado de Barcelona bueno oye brother me ha encantado conversar contigo y sabes que si tengo un poco de la nostalgia y eso me va a quedar toda la vida de ir caminando por la calle 26 pasando del zoológico después de haber hecho alguna barbaridad e irnos riendo como si la vida fuera eterna si no 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 lo que hicimos ahora es un ejercicio increíble nos han aprendido cosas tremendas si era una felicidad yo me acuerdo voy a cerrar la entrevista con esto yo me acuerdo estábamos en unos carnavales en Santa Clara y entonces estábamos ahí nosotros animando a que más o menos haciendo aquello y había un borracho estábamos bebita tú y yo bebita verdad que sí bebita ha seguido siendo mi amiga eternamente siempre 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 como una hermana Rafael Piloto el director y la difunta Consuelo Telmo Consuelito los ponía a ustedes dos siempre de pareja a verdad éramos amigos y entonces estábamos ahí los tres y tú en tu locura animando nosotros nosotros más correctos y tú más lanzados y había un borracho que estaba delante de la tarima ahí dice oye estás rica estás rica mami estás rica él ni atendía nada la mala le decía a bebita estás rica estás rica y en un momento en el espectáculo en un momento tú dices ¿te gusta? ¿te gusta? y yo digo sí, sí me gusta y se puede cogerla y se la tiraste sí, verdad que sí yo no sé a bebita bebita como te mata qué cómico sí, no sé a bebita qué error ese tan grande ojalá que se te cumpla el sueño ese tener ese programa que se oiga en toda Cuba y que tú hables con todo el mundo una tarde Ale en una cabinita que se ve el malecón ok y desde allí no pides mucho más no pides mucho más FM en FM y cobrar y cobrar ay cobrar que es muy importante pero yo cobraría por publicidad los nuevos paladares los nuevos negocios y también las nuevas canciones que traigan ahí la gente por tocar una payola sí, sí eso tiene que tener su cuota también de payola y de vine para buscar dinero yo lo te aconsejo si la cabina es muy estrecha y te da un poco de ansiedad tómate la pastilla porque nunca sabes cuándo puede llegar ok cuídate un abrazo un abrazo